Estamos dando las garantías de que inscriban los alumnos que sean necesarios, que soliciten y que iremos adecuando ese ajuste de necesidad de docentes para esos grupos nuevos que se puedan formar, si acaso se forman en esa necesidad y también la cintura de estructura que sea de lugar, que se estén construyendo, adecuando para mayor cantidad de alumnos. Que no haya un solo alumno que no se pueda inscribir en este año 2020-2021. Queremos resaltar la disponibilidad, la disposición del señor ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcal, de que las cosas se hagan, pero que se hagan bien dentro de las normativas que rigen el sistema educativo dominicano, dando las facilidades idóneas para que no solo haya un inicio escolar exitoso, sino también para que cuando nosotros arranquemos con la ayuda del señor el 2 de noviembre, también las condiciones de los centros educativos estén siendo intervenidos. Nos comprometemos igual con las autoridades a cumplir con las necesidades de la sociedad en este momento tan difícil y que tanto requiere de nosotros. Estamos siempre dispuestos a recibir todos los estudiantes que vengan al centro educativo. El plan de trabajo que se nos presenta es una excelente estrategia para que la educación en República Dominicana cambie. Ser inicio de un nuevo sistema educativo dominicano. Gracias. 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 Gracias.